Te vi llorando compadre del alma Te vi llorando por una mujer Te vi llorando dentro de una iglesia Mirando hacia el cielo, no sé para qué Nunca llores que al fin hay mujeres El mundo está lleno, viene a escoger Pero tú, qué cara, qué cara Creo que nunca la vas a olvidar Pero yo te diré Ven, te invito, vamos a tomar Nunca llores compadre, te invito Nunca llores, vamos a tomar Nunca llores por esa salvada Que en tu propia cara me supo engañar Nunca llores, tú pides botellas Compadre, te invito, vamos a tomar Pero tú, qué cara, qué cara Creo que nunca la vas a olvidar Pero yo, te diré Ven, te invito, vamos a beber Ven, te invito, vamos a tomar